La luz del amanecer Recuerdo de aquel ayer que tengo presente Ceniza de un gran amor recolvo caliente Que ganas de retornar y hallar el camino Que me lleve a la verdad, cumplir mi destino Yo sé que voy a volver de nuevo a mi pago Enanca de la ilusión de estar en tus brazos Retoño quisiera ser el beso en tus labios La paz del atardecer y el sol en verano Lo siente mi corazón, también mi guitarra Jamás te voy a olvidar y te llevo en el alma Corriendo voy a llegar como el viento norte Cruzando la inmensidad, diciendo tu nombre Yo sé que voy a volver de nuevo a mi pago Enanca de la ilusión de estar en tus brazos